El Ayuntamiento de Iguela ha iniciado el expediente para declarar como bien de interés cultural y material el canto de la pasión, según ha anunciado esta mañana en rueda de prensa el concejal de patrimonio histórico Manuel Culiáñez. Culiáñez ha asegurado que para la elaboración del expediente se está contando con los funcionarios municipales del departamento del archivo municipal, del cronista de la ciudad y varios investigadores que en estos momentos centran sus tesis doctorales en la investigación del canto oriolano. La semana próxima se celebra una reunión tanto con los responsables de los coros oriolanos de la pasión como con estos investigadores con el objetivo de elaborar un dossier lo más completo posible sobre su historia y particularidades. Le recuerdo por ejemplo que este ayuntamiento tiene las partituras de Federico Rogel en esta casa y con todo ese material y con todo lo que se pueda aportar desde el ayuntamiento y desde los dos grupos de la pasión y aquellas personas que saben y conocen del tema de la pasión poder hacer el mejor insisto el mejor expediente posible para enviar a la Consejería de Cultura a la Dirección General de Patrimonio y poder declarar o poder declarar bien de interés cultural y material el canto de la pasión. El canto de la pasión es una de las piezas musicales más representativas del folclore local y con esta iniciativa también se pretende arrojar luz sobre su origen que muchos señalan en el medievo pero que las últimas investigaciones apuntan al siglo XVII. Como todos ustedes saben, el canto de la pasión es uno de los elementos más singulares del folclore tradicional de Orihuela. Un folclore tradicional que tiene una riqueza que en muchos casos es desconocida porque los trobos en Urchillo o las danses en Barba Roja o el Rosario de la Aurora u otras representaciones son un ejemplo de la riqueza folclórica de nuestro municipio, pero la singularidad del canto de la pasión es tanto su antigüedad como bueno pues la raíz y la popularidad que tiene aquí y fuera de Orihuela puesto que por ejemplo dentro de unos días tienen un encuentro con algún grupo de la pasión tiene un encuentro con gente de municipio murciano, de Jabal y Viejo, van, salen, actúan en diferentes sitios acompañando actos religiosos o simplemente como notaciones musicales con lo que nos indica la enorme popularidad que tiene. Este es un canto que bueno pues estamos, una de las cuestiones que pretendemos también aportar luz dentro de ese expediente es lo que las últimas investigaciones históricas están diciendo referente a su origen para en la medida de lo posible aclarar cuál es su origen porque en algunos casos se habla de época medieval, en otros casos que parece ser que por ahí irían los tiros la investigación el origen podría estar en el siglo en el siglo XVII y que bueno pues se ha mantenido gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos oriolanos que durante siglos pues han seguido llevando esa esa tradición por las calles de Orihuela la la semana previa a la semana santa y durante la semana santa. Culiañez ha añadido que se elevará al próximo pleno una moción para que esta solicitud esté apoyada por toda la corporación. En este sentido ha estimado que el expediente podría estar finalizado a lo largo del mes de marzo para ser remitido a la Consellería de Cultura.